Yo creo que es más una cruz, ¿no? Hombre, está bien para... en un principio te conocen, ¿no? Y saltas a la fama muy rápido, pero de repente a la larga es una pequeña cruz, vamos. Aunque nosotros ya le hemos matado con un balazo de plata, vamos. Este LP tiene algo muy especial para vosotros y es que habéis sido responsables de él desde el principio hasta el final, incluso una producción. Bueno, es un reto que nos teníamos planteado desde que empezamos casi, ¿no? Siempre habíamos contado con la ayuda de Nacho Cano y este LP ha sido el primero que hemos hecho nosotros en toda su medida. O sea, hemos trabajado con un grupo de gente, un batería y un teclista, y hemos hecho el disco entre los cinco, producido por nosotros y supervisado, pero de hecho, ¿no? Y es una cuestión importante, ¿no? Porque a veces en España, con falta de tiempo y de experiencia, pues no se puede hacer esto, ¿no? Además, en este LP, pues habláis ya de, por ejemplo, en el single, en la canción que va a salir como single y que dentro de un momentito vamos a escuchar, pues habláis del tiempo visto desde la niñez y luego visto desde un poco más, siendo una persona un poco más mayor. ¿Vosotros con este álbum también habéis llegado a ser ya un grupo adulto, por decirlo de alguna manera? Yo creo que el cuarto LP de un grupo es un poco, digamos, la confirmación ya total, es ver la música ya desde una posición de adulto, que no la vida, ¿entiendes? O sea, no ver la vida desde la posición de adulto, pero sí la música, ¿no? Y en ese sentido, pues este LP nos ha quedado completamente redondo. Pues vamos a escuchar este LP redondo de La Unión. Pasando otro día en la mañana, me encontré un amigo de la niñez. Hablaba con nostalgia de la infancia, que dura se ha vuelto la vida después. Que largo parecían los días, esternas o tardes sin saber qué hacer. Ahora el tiempo pasa y no perdonar, se van meses y años para no volver. ¿Quién te ha visto amigo y quién te ve? ¿Cómo te va la vida? A mí me ha ido bien. Tan lejano al paraíso aquel, estoy acostumbrado a vivir a despedir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!